Yo creo que cada comunidad tiene unas circunstancias diferentes, evidentemente yo tengo que hablar todavía con todos los partidos, pero los números de las Islas Baleares son los que son, y es que el Partido Popular ha ganado por primera vez los 4,6, tenemos los 4,6, el Ayuntamiento de Palma, los municipios más importantes, mayoría absoluta en todos los municipios de Ibiza, mayoría absoluta en Ibiza, y como digo, en el gobierno, con este diputado por Formentera, tenemos que sumamos más que toda la izquierda junta, así que yo creo que Alberto Núñez Fejo es un presidente, siempre lo ha demostrado, que deja mucha libertad también a las direcciones autonómicas. Yo en Baleares, nosotros hemos tenido, o tenemos todavía ahora en funciones, la presidenta más sanchista de toda España, la presidenta que ha querido que viniera Pedro Sánchez, y la presidenta que declaró que sanchismo es socialismo, así que yo creo que los ciudadanos lo que esperan de mí, lo que esperan del Partido Popular de Baleares, es que empecemos a trabajar cuanto antes, porque yo tengo muy claro cuál es el mandato que ha salido de las urnas, que es este mandato de cambio. ¿El gobierno de la Ciudad de Consolidio o por favor? ¿Dejando ya hablar con vos? No, yo he tenido una ronda con todos los partidos, pero de cordialidad y de felicitación, y a partir de mañana hay que empezar a trabajar. No, como digo, nosotros es que tenemos unos números que suman más que todas. ¿A partir de mañana es que usted acepta la negociación con vos, como dice el compañero? No, yo a partir de mañana tenemos que hablar con todos, tenemos que configurar este gobierno, pero insisto, no hay mayoría alternativa del Partido Popular según el número de diputados que hemos sacado, así que evidentemente hay mucha humildad, pero con el objetivo de formar un gobierno estable. Gracias.